Abran su Biblia a Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16 es donde seguimos nuestro estudio Versículo a versículo por la palabra de Dios, quien iba a decirlo es el último capítulo de Romanos Verdad y vamos a intentar cubrirlo todo hoy, vamos a intentar cubrirlo todo hoy Así es que una vez que encuentren ese pasaje digan amén y después de que ustedes dicen amén Vamos al Señor en oración una vez más bendito Padre Celestial al abrir tu palabra Deseamos como siempre Señor que tú nos guíes a través de ella y sea mucho o poco lo que cubramos hoy Señor Que en todo ello tú seas exaltado y que nosotros seamos llamados Señor a esa santidad a la que Padre Santo Tu palabra nos llama Señor, tu palabra nos dice sed santos porque yo soy santo Pero queremos ser santos de acuerdo a lo que tu palabra dice, no de acuerdo a nuestra idea de lo que la santidad es Y queremos ser santos Señor sinceros, no queremos ser falsos, queremos ser verdaderos, queremos serlo de todo nuestro corazón Sabemos Señor que la única manera que vamos a alcanzar esas santidades si nos acercamos a ti Si dejamos que tu palabra nos lave y que tu palabra alumbre nuestro camino para que sepamos por donde caminar Así es que bendice a tu pueblo Señor con el estudio de esta mañana y que todos podamos crecer en el conocimiento de ti En el nombre de Cristo Jesús y todos decimos Romanos capítulo 16 entonces Pablo va a terminar aquí su carta Y como Pablo normalmente lo hace, al escribir al final de sus cartas va a presentar A quien es una de las, no en todas las cartas pero cuando menos en esta, al final de esta carta Él va a presentar a una de las personas a las que parece ser que se le encargó llevar esta carta a Roma Va a pedir que saluden a un número de hermanos que ya estaban en Roma Y una de las cosas que me sorprende a mí es que nunca habiendo ido Pablo a Roma Hay a tantas personas a las que está queriendo que le saluden Vamos a ver una lista de cuando menos 28 personas que ya están en Roma Que Pablo conocía que quiere que le saluden Y esto nos habla acerca de como Pablo en dondequiera que iba Buscaba ser amigos, buscaba ser hermanos y se acordaba de ellos Se acordaba de ellos y oraba por ellos Entonces Pablo va rumbo a Jerusalén Cuando escribe esta carta va rumbo a Jerusalén Va a entregar unas ofrendas que las iglesias gentiles habían recaudado para los pobres en Jerusalén Y les dice que después de llevar esas ofrendas va a dirigirse a Roma Lean ahí en su Biblia en Romanos 15 los versículos 28 y 29 en donde leemos Así que cuando esto haya concluido el llevar la ofrenda a Jerusalén es de lo que está hablando ahí Y yo les haya entregado este fruto pasaría a visitarlos de camino a España Y sé que cuando los visite llegaré con la abundante bendición del Evangelio de Cristo Entonces ese era el oficio de Pablo predicar el Evangelio Y aunque les está hablando a cristianos, aunque les está escribiendo a cristianos Noten que él les dice que cuando llegue a Roma va a llegar con la abundante bendición Del Evangelio de Cristo Nunca, nunca, nunca podemos dejar de escuchar nosotros el Evangelio de Cristo predicado a nosotros Porque como vamos a ver más adelante es precisamente el mensaje del Evangelio de Cristo Lo que nos fortalece, podemos tener muchos años de salvos Podemos tener muchos años caminando con el Señor, sirviendo al Señor, siendo fieles al Señor Es cierto, pero de todas maneras lo que va a renovarnos cada día Lo que va a ayudarnos a seguir con Él, a seguir caminando con Él y sirviéndole a Él Es la predicación del Evangelio Porque la predicación del Evangelio nos recuerda lo que Dios hizo por nosotros por medio de Jesucristo Y cuando recordamos lo que Dios hizo por nosotros por medio de Jesucristo Nuestro corazón rebosa de agradecimiento, nuestro corazón rebosa de gozo Porque sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde hubiéramos sido sin Él Entonces Pablo les dice de nuevo ahí en el versículo 29 Y sé que cuando los visite llegaré con la abundante bendición del Evangelio de Cristo En los versículos 30 al 33 de Romanos 15 sigue diciendo Pero les ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Que me ayuden con sus oraciones a Dios por mí Para que sea yo liberado O sea que estaba preso cuando fue a Jerusalén Lo apresaron y Él pidió ir a Roma para apelar en el tribunal del César Porque era ciudadano romano Él escribe la carta y les pide que oren por Él Para que sea yo liberado, les dice en el versículo 31 De los rebeldes que están en Judea Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea agradable Versículo 32 Para que por la voluntad de Dios llegue a ustedes gozoso Y pueda descansar entre ustedes Que el Dios de paz sea con todos ustedes Amén Ahora en aquel tiempo de la única manera que se podía viajar Y de la única manera que iba a viajar Pablo Era por medio de barco hacia Italia Y luego a pie o en caballo, en camello, lo que sea, a Roma Y luego de igual manera de Roma a España Sin embargo noten lo que dice ahí Que cuando los visite llegaré con abundante No, perdón, en el versículo 32 Para que por la voluntad de Dios llegue a ustedes gozoso Y pueda descansar entre ustedes Pablo a pesar del viaje tan largo que tenía Y a pesar de todas las circunstancias por las que iba a tener que atravesar Y créanme, si leemos cerca del viaje Pasó por muchas De todas maneras anticipaba llegar gozoso con los hermanos Una de las cosas que decía Karina Antes de comenzar en su exhortación a la congregación Era que viniéramos con gozo, que viniéramos con júbilo Mis hermanos, eso es lo que debemos de hacer siempre Si traemos problemas, si traemos situaciones Si a veces cosas ocupan nuestra mente Pero cuando entramos por esas puertas Debemos entregarlas a las manos del Señor Ponerlas a los pies del Señor Y gozarnos en el hecho de que podemos estar con hermanos y hermanas Adorándole Yendo delante de su misma presencia por medio de la adoración Por eso cantamos Por eso cantamos Y a veces los cantos nos hacen llorar A veces los cantos nos hacen que nos gocemos Pero por eso cantamos Para alinear nuestro espíritu con el espíritu del Señor La alabanza no es nada más Algo que se hace mientras comienza la predicación La alabanza es algo que se hace con propósito Con el propósito de acercarnos a Dios El propósito de causarle alegría Y con el propósito de que Él por el poder de su espíritu Llene nuestro corazón de gozo Llene nuestro corazón de alegría Que podamos levantar manos santas Y un corazón limpio a Él Y luego en el versículo 33 de Romanos 15 Les dice que el Dios de paz sea con todos ustedes Y la iglesia dice Amén Versículo 1 del capítulo 16 entonces Noten lo que les dice ahí Les recomiendo a nuestra hermana Febe De aconiza de la iglesia en Sencrea Eso es lo primero que vamos a ver aquí Es uno de los dos temas que nos van a ocupar más tiempo aquí La hermana Febe Si la hermana Febe es la única No hay otra vez más que se menciona la hermana Febe en la Biblia Pero hay tanto que aprender acerca de ella Porque noten lo que nos dice Que es de aconiza de la iglesia en Sencrea Es de aconiza de la iglesia en Sencrea Entonces comienza presentando a la hermana Febe Que al parecer como les dije al principio Era la persona encargada de llevar la carta a Roma O iba acompañando a quienes llevaban la carta a Roma Y Pablo la recomienda a la iglesia de Roma Primeramente la presenta como que Como hermana Primero que todo es hermana Es hermana Si, eso es muy importante Porque ha habido veces en las que algunas personas Se me acercan para saludarme Y dicen hermano Y luego como que se Oh no, no, pastor No mis hermanos Soy el pastor Pero antes de ser su pastor Soy su hermano en Cristo Soy su hermano en Cristo Si, tengo el título de pastor Pero soy su hermano en Cristo Todos somos hermanos Y en la iglesia de Cristo No hay jerarquías En el sentido de que Alguien es más importante que otro Porque tiene algún título o no En la iglesia de Cristo Para él todos somos iguales Nos ha dado diferentes responsabilidades a cada uno Pero todos somos iguales Entonces primero la presenta como hermana Si, primero la presenta como hermana Y luego la presenta como diaconisa Ahora Diaconisa viene de la palabra diácono ¿Verdad? Y se hace mucho alarde acerca de los diáconos Y vamos a ver ahorita los obispos en la iglesia Y cuando alguien es un diácono A menudo lo que se hace es que se les hace un gafete o algo Y se pone ahí el nombre y luego diácono ¿Verdad? Y eso da un sentir, un aire Así como de que el diácono es alguien importante ¿Verdad? Nosotros tenemos muchos diáconos aquí en la iglesia ¿Saben cómo los pueden conocer? No por el gafete Por el servicio que hacen en la iglesia Por el servicio que hacen en la iglesia Porque sirven en la alabanza Porque sirven en el video Porque sirven en la proyección Porque sirven poniendo sillas antes del servicio Porque sirven quitando sillas después del servicio Guardando todo Porque sirven Entonces si quieren conocer a los diáconos de la iglesia Fíjense en quién presta algún servicio En esa área del ministerio Y ahí tiene a sus diáconos ¿Si? El que sirve Entonces la presenta como hermana Pero después la presenta como diaconisa O sierva En la iglesia de Sencrea Sencrea era una ciudad portuaria Situada no muy lejos de Corinto Ahí fue donde él conoció a Febe Ahora, al llamar a Febe diácono Que la palabra en griego ¿Saben cuál es? ¿No? ¿Se las digo? Ok, diácono Es la misma palabra Hay palabras que no se pueden traducir Hay palabras que no se pueden traducir Sino que simplemente se pasan a la otra lengua Tal y como se dice en la lengua original Entonces diácono en griego Es diácono también ¿Si? Ahora Pablo puede querer decir aquí Que ella es simplemente una cristiana más Llamada a servir Como todos los cristianos ¿Si? Porque todos los cristianos Somos llamados a servir Y si todos somos llamados a servir ¿Quiere decir que todos somos llamados a ser que? Diáconos Ándeles Si están aprendiendo Que ya no pueden decir que no saben ¿Verdad? Entonces si están entendiendo Ya saben Entonces todos como cristianos Que somos llamados a servir Todos somos llamados a ser diáconos Todos somos llamados a ser diáconos Entonces ella era una sierva En la iglesia de Sencrea Era una diaconisa Y de hecho De nuevo Todos los que profesamos fe en Cristo Somos llamados a hacer esto Todos No debe de haber uno solo Que no esté haciendo algo Por servir a los demás Orando por ellos Aquí dentro de la misma iglesia Viniendo a orar Allá afuera Con los hermanos Que se reúnen a orar Por la iglesia Por los servicios Por los ministerios Etcétera, etcétera ¿Sí? Conociéndose Unos a otros No buscando saber Cosas acerca del otro Para andarlas diciendo Sino para saber Qué necesidades pudiera tener Alguna persona Por la que se pudiera estar orando ¿Sí? Y así es como crecemos Así es como crecemos Cuando tenemos relaciones personales Interpersonales Basadas en la palabra de Dios Y en lo que Cristo ha hecho por nosotros Como hermanos en Cristo Nos ayudamos a crecer Los unos a otros Nos provocamos a veces Al amor y buenas obras Eso es de lo que se trata Mis hermanos No se trata de venir al club El domingo en la mañana Entrar, cantar, escuchar Y luego irse corriendo Porque no quiero conocer a nadie Ni que nadie me conozca Si esa es la situación con usted Déjenme decirle que hay algo En su corazón Que tiene que cambiar Porque todos los hermanos Que estamos aquí Estamos aquí para usted Y usted debe estar Para todos nosotros Pero no vamos a poder Ayudarnos los unos a los otros Si no piden ayuda Y si no pedimos ayuda Si no aceptan ayuda Y no aceptamos ayuda Así es que si alguna vez El Espíritu de Dios Lo mueve a decir Voy a pasar al frente Y voy a poner mi mano Sobre el hombro del pastor Y voy a orar por él No crea que yo le voy a Quitar la mano Y le voy a decir Yo no necesito oración De parte tuya Yo tengo línea directa Con No No Estamos aquí para servirnos Los unos a los otros Porque somos Hemos sido llamados A ser siervos En primera de Pedro Capítulo 4 Y el versículo 10 Primera de Pedro Capítulo 4 Y el versículo 10 Noten lo que dice ahí Ponga cada uno ¿A qué? ¿Sabe cuál es la palabra En griego que se traduce Servicio? Diaconeo Diaconeo Que es la palabra Diácono Entonces ponga cada uno Al servicio Al diaconeo De los demás El don que haya recibido Y sea un buen administrador De la gracia de Dios En sus diferentes manifestaciones Entonces Cada don Que el Señor le ha dado Se lo ha dado Para que lo ponga En diaconeo A los demás En servicio A los demás Entonces si Dios Le ha dado un don No importa cuál sea Por pequeño Que usted crea que sea O por grande Que usted crea que sea Se lo ha dado Para que usted Responda al llamado A ser diácono En la iglesia Que responda A ser llamado A ser diácono En la iglesia Practique ese don Sirva usando ese don Y usted va a ser reconocido En esta iglesia Como diácono Aunque no le demos Gafete Si porque no se trata De que nosotros Le demos un gafete Que lo haga diácono Se trata de que Dios Lo ha hecho diácono Para servir en la iglesia Y cuando usted Obedece a ese llamado Usted ya No necesita Título de nadie más El Señor Lo ha llamado Y usted está Siendo obediente Vean ahí en su Biblia En Romanos capítulo 12 Los versículos 6 al 8 Los vamos a leer Ahorita aquí Romanos capítulo 12 Versículo 6 al 8 Díganme cuando lo encuentren Muy bien Romanos 12 6 al 8 Dice Ya que tenemos Diferentes dones Según la gracia Que nos ha sido dada Si tenemos el don De profecía Usémoslo conforme A la medida de fe Si tenemos el don De servicio De aconía Sirvamos De aconía Si tenemos el don De enseñanza Enseñemos Si tenemos el don De exhortación Exhortemos Si debemos repartir Hagámoslo con generosidad Si nos toca presidir Hagámoslo con solicitud Si debemos brindar ayuda Hagámoslo con alegría Entonces esta palabra De aconía De aconeo De acono Es una palabra Que no se usa solamente Para especificar La posición opuesta De una persona Es una palabra Que se usa Aplicándose A todo creyente En Jesucristo A toda persona Que ha profesado Tener fe En Jesucristo Ahora La palabra Diácono En el idioma Original Se puede traducir Como ya les dije En siervo O servir Si Entonces vamos a ver Lo que Lo que es un diácono Y como sirve Un diácono Para que nosotros Como personas Llamadas A ser diáconos Podamos Tener un claro Ejemplo ¿Ok? ¿Les parece? Porque a veces Hay personas Pero ¿Cómo se hace? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decir? ¿Dónde debo ir? Etcétera Entonces vamos a ver Un ejemplo De lo que un diácono O como un diácono Debe servir Para que sepamos A qué se debe parecer Nuestro servicio ¿Amén? Lo encontramos En Mateo capítulo 20 Mateo capítulo 20 Comenzando con el versículo 25 Chequen esto Ok Cuando yo lo leí Si me explotó No, no, no me explotó Porque no estuviera aquí ¿Verdad? Pero así como revelación Noten Mateo 20 25 Entonces Jesús los llamó Y les dijo Como ustedes saben Los gobernantes de las naciones Las dominan Y los poderosos Les imponen su autoridad Pero entre ustedes No debe ser así Más bien Aquel de ustedes Que quiera ser Serse grande Será su Servidor Y aquel de ustedes Que quiera ser el primero Será su Esclavo Y luego noten El versículo 28 Imiten al hijo Del hombre Que no vino Para ser servido Sino para Diaconeo Que es servir Y para dar su vida En rescate Por muchos Quiere decir Que a Jesucristo Lo podemos ver Como diácono En la iglesia ¿Por qué? Por su servicio Por cómo servía Entonces El mejor ejemplo De cómo ser un diácono Que nos da la Biblia ¿Quién es? Jesús Él es nuestro todo Y está en todos Queremos saber Cómo ser Un buen diácono Un buen servidor Veamos a Jesús Un buen obispo Que vamos a ver ahorita Veamos a Jesús Un buen padre Veamos a Jesús Un buen esposo Veamos a Jesús Una buena esposa Veamos a Jesús En Él es el que Nos debemos de fijar Si, no en los pastores No en los líderes Porque aunque Seamos buenos pastores Y buenos líderes Y queramos seguir Al Señor Muy de cerca De todas maneras Podemos fallar Pero Él Nunca falla Él es perfecto Entonces nuestro ejemplo Para cualquier cosa Dentro de la iglesia Es Jesús Y cuando ponemos Nuestra vista En los hombres ¿Saben qué? A menudo Nos decepcionan Y hay mucha gente Que por haber sido Decepcionada Por el hombre Se aparta de la iglesia Muchos ni siquiera Vuelven Porque pusieron Su vista en un hombre Y ese hombre Los decepcionó Ese hombre Los decepcionó Y si hacemos eso Es el resultado Que podemos tener Entonces no debemos Fijarnos en los hombres Debemos fijarnos En Jesús Ahora Hay dos oficios U oficinas Que se mencionan En la Biblia Los que los cristianos Pueden Y déjenme decirle Deben aspirar Hay dos Nada más Obispos Y diáconos Obispos Y diáconos Si el obispo Es un Alguien que supervisa El obispo Puede traducirse Inclusive Como pastor Si También Entonces Los diáconos Son los que sirven Pero como vamos a ver Todas las iglesias Se dice que son requisitos Que son requisitos Para ser obispo Ser diácono Si Son cosas que Dios Pide de todo cristiano Son cosas que Dios Pide de todo cristiano Así es que no podemos Tratar de zafarnos De nuestra responsabilidad Delante de Dios Diciendo Ah no pues a mí No me aplica eso Porque yo no soy Ni diácono Ni obispo Porque si somos Tenemos fe en Cristo Todos hemos sido Llamados a servir Amén Lo que quiere decir Que todos hemos sido Llamados a ser Diáconos Ok Muy bien Muy bien Ahora vamos a ver Los requisitos Tanto para los obispos Como para los diáconos En Mateo capítulo 3 Los versículos 1 al 7 Noten Mateo capítulo 3 Versículos 1 al 7 Esta es palabra fiel Si alguno Anhela ser obispo O supervisor O pastor Noten Desea una buena obra Desea una Si alguien quiere ser Pastor Si alguien quiere ser Supervisor Si alguien quiere ser Obispo Está deseando Algo bueno Y no hay nada Que le evite serlo Si la persona Es llamada por Dios Y hace Cumple con los requisitos Que Dios da En su palabra Para que lo sea Versículo 2 Dice Pero es necesario Que el obispo Sea irreprensible Quédense ahí Irreprensible Irreprensible Piensen en lo que Quiere decir Esa palabra Irreprensible Porque lo que No quiere decir Es que La persona Que quiera ser Obispo Tiene que ser Perfecta No quiere decir Que tenga que ser Perfecta Porque Cuantos Perfectos En el mundo Cuantos Ha habido En toda la historia Uno Jesucristo Él es el único Perfecto Entonces El que quiere ser Obispo No tiene que ser Perfecto Tiene que ser Irreprensible Y lo que Eso quiere decir Es que Después de que La persona Ha venido A Cristo No se puede Levantar Ninguna Acusación Contra él Que resulte Ser cierta Escucharon eso Que después De venir a Cristo No se puede Levantar Ninguna Acusación Contra él Que se puede Comprobar Que sea cierta Entonces Si vino a Cristo Y lo acusan De borracho Que nadie Pueda comprobar Que eso es cierto ¿Por qué? Porque ya dejó De tomar Si vino a Cristo Y sigue golpeando A su esposa Entonces Tiene algo Por lo cual Puede ser Reprendido Entonces Irreprensible Quiere decir Que desde que Vino a Cristo No se puede Levantar Ninguna Acusación Que resulte Cierta Mientras Las acusaciones No resulten Ciertas Se pueden Levantar Muchísimas Acusaciones La gente Que nos Conoció Antes de Cristo Puede levantar Un montón De acusaciones Contra nosotros ¿No es cierto? Ese es Pastor Si era bien Pipa Cuando lo conocí Ella es esposa De pastor Ella es Diaconisa Se pueden Decir muchas Cosas Si son Antes de Cristo Fueron Antes de Cristo No tienen Por qué Culparnos De ello Porque ya Cristo Nos perdonó Pero si Después de Venir Venir a Cristo Seguimos Seguimos Practicando Las mismas Cosas Entonces Quedamos Excluidos De poder Ser Obispos Damos Excluidos De poder Ser Obispos Noten Lo que Sigue Diciendo El versículo Dos Que tenga Una sola Esposa Que tenga Una sola Esposa En nuestros Días No hay Poligamia Ni bigamia Ni nada De eso Así es que Los hombres Que quieren Ser Obispos Tienen que Tener Una sola Esposa Ahora Mucha Gente Cuando lee Eso Me pregunta Pastor Una De toda La vida O una A la vez En serio En serio Déjeme Decirle Cómo Se ve Esta Cómo Se ve Esta Situación Pudieron Haber Estado Casados Antes De venir A Cristo Y luego Hubo Una Separación Hubo Un Divorcio Lo que Sea ¿Verdad? Ahora Se volvió A casar ¿Qué Vamos A hacer? No Te tienes Que descazar De esta Para volver A casar Con la Original No Dos males No hacen Un bien Que ahorita Que quieres ser Obispo Tengas Una sola Esposa Ahora Imagínense Yo tuve Mi esposa El señor Decidió Llevársela Al cielo Entonces Ya tuve Mi esposa ¿Quiere decir Que ya no puedo Tener otra Esposa? No Porque la misma Palabra Me dice Que si mi Esposa Fallece Yo soy libre Para volverme A casar ¿No es cierto? Y así Sucesivamente Entonces tenemos Que ver Todo desde En el contexto Y desde el punto De vista bíblico Y viendo todo El consejo De Dios Entonces cuando dice Una sola esposa No quiere decir Una y se acabó ¿Verdad? Te casaste Te hizo Lo que te hizo Se fue Te dejó Ya no Ya estuvo Ya no No eso no es lo que quiere decir Tiene que ser de una sola esposa Luego noten Que sea sobrio ¿Qué quiere decir sobrio? Que no anda borracho Ahora no podemos decir Que no beba Porque beber No es pecado en sí Que descalifique a alguien Para ser obispo Pero que no sea borracho Sí Que no esté Que no esté pegado A la botella Todo el tiempo Sí Que no sea Que no sea Muy afecto al alcohol Y luego prudente ¿Qué quiere decir prudente? Centrado en su manera De pensar Que tenga discernimiento Que sea guiado Por el espíritu Sí Decoroso Sí decoroso ¿Qué quiere decir decoroso? Que es alabable O loable Por su manera de vivir Es admirable La manera en la que vive Hospedador ¿Qué quiere decir hospedador? Que recibe gente en su casa Como pastor Va a tener la necesidad De recibir gente en su casa A veces gente que No conoce quizás Sí Pero va a tener que ser hospedador Y confiar en Dios Y luego Noten Esto es importante ¿Ok? Apto para enseñar Apto para enseñar Este es uno De los requisitos Que se tiene para el obispo Que no se tiene para el diácono Como vamos a ver ahorita Apto para enseñar Y luego noten El versículo 3 No afecto al vino Ni pendenciero O quiere decir peleonero Ni codicioso De ganancias deshonestas Sino amable Que quiere decir gentil Apacible No avaro Que gobierne bien su casa Que tenga a sus hijos En sujeción Y con toda honestidad Ahora cuando nuestros hijos Son menores Podemos tener a nuestros hijos En sujeción Y con toda honestidad ¿No es cierto? Pero cuando ya son mayores Y se van de la casa A veces aprenden De lo que les enseñamos Y se portan bien A veces No y se portan bien mal Pero ellos ya son adultos Yo no tengo Ninguna responsabilidad Por lo que mis hijos Adultos hacen Pero cuando están pequeños Tengo que mantenerlos En sujeción Y guardar el orden Pero si ya crecieron Y se fueron Y andan haciendo Lo que les da Su regalada gana Yo no Oye el pastor No tiene a sus hijos En cintura Ya tiene mi hijo 27 años Mi hija ya tiene 23 Y se casó ya ¿Cómo quieren Que los controle yo? No puedo ¿Verdad? Pero eso no descalifica A alguien de ser Obispo Si eso no descalifica A alguien De ser obispo Versículo 5 dice Pues el que no sabe Gobernar su propia casa ¿Cómo podrá cuidar De la iglesia de Dios? No debe ser neófito Que quiere decir Novato o nuevo No sea que se embanezca Y caiga A la condenación Del diablo También es necesario Que tenga buen testimonio De los de afuera Para que no caiga En descrédito Y en los lazos Del diablo O sea que los que De afuera También tienen que Hablar bien de él ¿Si? Si yo voy con alguien De sus amistades Y digo ¿Sabes que? El hermano fulano De tal Quiere ser obispo En mi iglesia Tú miras Estas cualificaciones En él Y me dicen Las ven Y dicen Y dicen Y dicen Dicen Codición No es bien codicioso Este camarada Ni lo consideres O gentil ¿No? ¿Cuál gentil es? Ese es bien Es bien gritón Y maldiciente No, no, no Nada de gentil Gobierna bien su casa Ni en su casa está Ni en su casa Se la pasa Eso es de lo que estamos hablando Eso es de lo que estamos hablando ¿Si? Entonces Tenemos que tener un ejemplo De un obispo Que podamos seguir Para saber que estamos haciendo las cosas bien ¿Verdad? En primera de Pedro capítulo 2 Los versículos 21 al 25 Primera de Pedro capítulo 2 Versículos 21 al 25 Dice Y ustedes fueron llamados para esto Porque también Cristo sufrió por nosotros Con los que nos dio un ejemplo Para que sigamos sus pasos Cristo no cometió ningún pecado Ni hubo engaño en su boca Cuando lo maldecían No respondía con maldición Cuando sufría No amenazaba Sino que remitía su causa Al que juzga con justicia Él mismo llevó en su cuerpo Nuestros pecados al madero Para que nosotros Muertos al pecado Muertos ya al pecado Vivamos para la justicia Por sus heridas Fueron ustedes sanados Porque ustedes eran como Otras ovejas descarriadas Pero ahora se han vuelto al pastor Dice la reina Valera contemporánea Al obispo Dice la reina Valera 60 Que cuida de sus almas Entonces El mejor ejemplo De lo que debe ser un obispo Es quien Es Jesús Es Jesús Y a eso somos llamados Y eso es a lo que estamos Predestinados A ser hechos Más y más A la imagen de Jesús Para que todos En un momento dado Podamos ser diáconos Y podamos ser obispos Cuando menos de nuestra casa Si el Señor nos llama A ser obispos En una iglesia Pues entonces Ya sabemos De lo que se trata Pero de nuevo Como les había dicho Al principio Estos son requisitos Estas son cosas Que todo cristiano Debe practicar Que todo cristiano Debe hacer Estas son cosas Que todo cristiano Debe cuidar en su vida Todo se puede aplicar A cualquier cristiano Cualquiera de nosotros Sin necesidad De ser obispo O diácono Seguimos leyendo En primera de Timoteo Capítulo 3 Los versículos 8 al 13 Primera de Timoteo Capítulo 3 Versículos 8 al 13 En donde se nos dice esto De igual manera Si de igual manera Los diáconos Deben ser honestos Sin doblez Doblez quiere decir Doble lengua Doble en el habla Diciendo una cosa Con una persona Y otra cosa Con otra persona Con la intención De engañar O dividir Eso es lo que quiere decir Sin doblez Que no ande hablando De este lado Diga una cosa Y de este lado Diga otra Que a los que sabe Que apoyan al pastor Les diga una cosa Acerca del pastor Pero a los que sabe Que no lo apoyan Les diga otra cosa Y se haga para donde Se tenga que hacer Para quedar bien con todos ¿Saben qué? Les digo algo Para que se eviten El dolor de cabeza No se puede quedar bien Con todos Y si trata De quedar bien Con dos grupos A la vez Va a tener que tener Una muy buena memoria Para acordarse Qué le dijo Aquí en cuando Porque tarde o temprano Si no se acuerda Qué le dijo Aquí en cuando Va a salir la verdad Y se va a dar cuenta La gente De lo que verdaderamente es Entonces mejor Permanecemos Como se nos dice aquí No tenemos doblez Somos honestos Somos Somos Decimos Mostramos lo que somos Si Sigue diciendo ahí No demasiado afectos Al vino Noten que dice No demasiado afectos O sea Exactamente Una copa de vino Con su cena ¿Verdad? Está bien Etcétera Etcétera La Biblia no condena Que se tome una copa de vino La Biblia condena La borrachera ¿Verdad? Y yo tenía un amigo Que siempre que empezábamos A tomar Nos decía A que no pueden tomarse Solo una Y pues eso para nosotros Era como un reto ¿No? ¿Verdad? Pues no Pues vamos a tomarnos Cuantas hay Hasta que se acaben todas ¿Verdad? Como cristianos Si no podemos Controlarnos Es mejor ¿Qué? No tocarlo No tocarlo En lo personal Yo desde que Di mi vida a Cristo Yo decidí Que nunca iba a volver A probar el alcohol Gracias a Dios Por su gracia Nunca lo he vuelto a tocar Nunca lo he vuelto a tomar Y no me ha hecho falta Para nada Ya tengo suficiente alegría Y suficiente gozo Con el Espíritu de Dios En mi corazón Como para Tener que tomar algo Para estimularme más Si así A veces ni yo mismo Me aguanto Ahora imagínese Ahora imagínese Tomando Olvídelo Olvídelo Entonces Yo decidí Que no Y no Y me han insistido Ándele pastor Que mire Que una copa de vino Que Pablo le dijo A Timoteo Que sabes que Yo no tengo ningún problema Estomacal Así es que yo no tengo Por qué hacerle caso A Pablo En esa instancia ¿No? Entonces mejor no tomo Mejor no Porque Mis hermanos Yo me conozco Cómo era Cuando andaba De Como dice mi mamá Yo lo vi Nadie me lo contó No era nada placentero En realidad No era nada placentero Entonces Yo no quiero volver A ese tipo de cosas Yo no quiero Por una sola Decir Bueno pues Últimamente Una no es ninguna ¿Verdad? Dos Como quiera Tres Porque así es uno Mis hermanos Así es uno Entonces Nosotros sabemos De qué pata cogeamos ¿No es cierto? Entonces Si ahí está nuestra debilidad ¿Para qué meternos En camisa de once varas Como dice mi mamá? Entonces No demasiado afectos Al vino Ni codiciosos De ganancias deshonestas Versículo nueve Y deben guardar El misterio de la fe Con limpia conciencia Versículo diez Además Estos primero deben ser Puestos a prueba Y si son irreprensibles Ya está esa palabra Otra vez Y ya vimos lo que quiere decir Entonces Podrán ejercer El diaconado Aquí hay algo especial Versículo once Las mujeres Por su parte Deben ser honestas Y no calumniadoras Sino sobrias Y fieles en todo Las mujeres En contexto Quiere decir Las mujeres Que quieran ejercer El diaconado También Porque las mujeres También son llamadas A ser diaconisas ¿Por qué? Porque son llamadas A ser servidoras Entonces Las mujeres Por su parte Deben ser honestas Y no calumniadoras Y no sobrias O sea También Que no tomen O si toman No tomen mucho Y fieles en todo Los diáconos Deben tener No tener Una sola esposa Y gobernar Y gobernar bien Sus hijos Y sus casas Pues los que ejercen Bien el diaconado Ganan para sí mismos Un grado honroso Y mucha confianza En la fe Que es En Cristo Jesús Entonces Hay Yo estoy seguro Que hay varones Aquí Que han sido llamados A ser obispos O supervisores O pastores Mis hermanos Lo único que tienen que hacer Es pedirle al Señor Que les revele claramente Que es a lo que son llamados Y que abra las puertas Para que puedan ejercer Ese don Y el Señor Va a abrir las puertas Pero yo sé Que todos Hemos sido llamados A ser diáconos Y diaconisas Porque todos Hemos sido llamados A servirnos Los unos a los otros Amén Entonces Los requisitos Para los diáconos Son muy similares A los de los obispos Solo hay un requisito Que se aplica A los obispos Que no se aplica A los diáconos ¿Notaron cuáles? Se los dije ¿Mande? Enseñar Aptos para enseñar Porque Pablo En otra parte De las escrituras Dice que no permite Que las mujeres Enseñen O tengan autoridad Sobre los varones Ahora Eso en sí Es un estudio No me vayan a escribir O no me vayan a brincar Allá afuera Las hermanas Diciendo que eso No es para ahora O algo Lo entiendo Pero como no estamos Hablando de eso Ahorita Ahí lo vamos a dejar ¿Ok? ¿Me prometen Que no me van a Ok, ok No me prometen Ok Sin embargo Tanto los obispos Como los diáconos Son llamados Para servir A Dios Y a O En su iglesia Somos llamados Para ser servidores ¿Por qué? Porque ese fue El ejemplo Que él nos dejó Él nos dejó Como obispo Y como diácono Esos son los ejemplos Que él nos dejó Y seguimos su ejemplo Versículo 2 Dice Les pido que la reciban A Febe En el Señor Como merecen ser recibidos Los santos Y que la ayuden En cualquier cosa Que necesiten De ustedes Noten esto Porque ha ayudado A muchos Y también a mí mismo La palabra que se traduce Aquí ayudado Es la palabra en griego Prostatis 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 ¿Escuchan alguna palabra Conocida ahí? Prótesis quizás Prostatis Es una ayuda Una prótesis Que se pone Es una ayuda Cuando se pierde el brazo Una pierna Es una ayuda También se puede usar Como patrocinador O benefactor Entonces Esto implica Que Febe Era una persona De medios Era una persona De posición Y se preocupaba Por los demás Y los ayudaba Con sus recursos Entonces Era una mujer De villanos Si Tenía dinero ¿Y para qué usaba El dinero? Para ayudar A los demás Para ayudar A los demás Como diaconisa Para ella Era importante Ayudar a los demás Estar al tanto De lo que los demás Necesitaban Es lo mismo Que debemos De hacer nosotros Aquí en la iglesia Estar al tanto De los demás Conózcanse Platíquense Oren los unos Por los otros Si No se vayan Sin conocerse Vean a su alrededor Cuanta gente Tienen para conocer Aquí Que no conocen Personalmente Todavía Tenemos que buscar Conocernos De alguna manera Y esa no es La obligación Del pastor Nada más O de los diáconos O de los obis Esa es la obligación De todo cristiano Conocerse Con otros cristianos Tener Relaciones Estrechas Unos con otros Para de nuevo Disipularnos Animarnos ¿A quién le vamos A llamar Cuando estemos Caídos Tristes Decepcionados Etcétera Etcétera La mayoría De la gente ¿A quién le habla? Amigos En el mundo Pero a los hermanos No porque no queremos Que los hermanos Sepan qué está pasando Con nosotros ¿Verdad? No, ahí en la iglesia Son bien chismosos Si le cuento a uno Todo el mundo Lo va a saber No, no es cierto No es cierto No es cierto Pero debemos Debemos de tener Ese tipo de confianza Pero cómo vamos A poder tener Ese tipo de confianza Conociéndonos Los unos A los otros Crecemos A través De nuestras relaciones Personales Y nosotros Somos responsables De fomentar Esas relaciones Ahora Lo que sigue Es una lista De saludos Que Es la más Larga De todas Las cartas De Pablo Como les dije Se mencionan Unas 28 personas De las cuales Alrededor De un tercio Escuchen esto Alrededor de un tercio Son mujeres ¿Qué nos dice esto? Que las mujeres Estaban activas Sirviendo En la iglesia No en el ministerio De damas Nada más Sino sirviendo A la iglesia Las mujeres Estaban La iglesia primitiva Todo mundo Trabajaba Todo mundo Hacía algo Todo mundo Estaba encargado De algo ¿Sí? Todo mundo Servía Porque estaban Tan agradecidos Con Cristo Por lo que Él había hecho Por ellos Que estaban Dispuestos A dar su vida En servicio ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha sucedido Con la iglesia De hoy? Que no sentimos Esa misma necesidad Esa misma pasión Ese mismo deseo De servirnos Los unos a los otros Tenemos un grupo De niños Que necesita Ser servido Tenemos un grupo De jóvenes Que todavía estamos Orando por un pastor De jóvenes Tenemos Necesitamos más gente Que nos ayude En video En proyección Etcétera 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 Y tenemos una iglesia Que si Seguimos lo que Las escrituras dicen Tenemos una iglesia Llena de diáconos ¿Qué nos está pasando Entonces Estamos dejando Que el hermano Alguien lo haga Si conocen El hermano Alguien ¿Verdad? Ese es el hermano Que hace todo ¿Verdad? Hermano Me ayuda con eso Yo creí que ya Alguien estaba haciéndolo Hermano ¿Nos puede dar Con esto otra cosa? ¿Que alguien No está haciéndolo ya? No Alguien no está haciéndolo ya Si no No le dijéramos Que necesitábamos a alguien Usted es el hermano Alguien Ni la hermana Alguien Si Y discúlpenme Si muestra Así medio Medio apasionado Pero es que es lo que Las escrituras dicen Nos llaman a servir Entonces Él va a hacer Va a dar una lista De personas A las que va A saludar Nota en versículo 3 Saluden a Priscila Y Aquila Mis colaboradores En Cristo Jesús Que arriesgaron Su vida por mí Tanto yo Como todas las iglesias De los no judíos O gentiles Les estamos muy Agradecidos Priscila y Aquila Trabajaron en el mismo Oficio que Pablo Ellos como Pablo Fabricaban tiendas Si Los vemos mencionados En Hechos 18 1 al 3 Hechos 18 Hechos 18 26 Y trabajaron con él En el ministerio En Corinto Algo notorio Esta pareja Nunca se menciona En las escrituras Por separado Nunca se mencionan En las escrituras Por separado Porque parece ser Que donde quiera Que ministraron Siempre ministraron Juntos Siempre ministraron Juntos Nunca ministró ella Sin él Y él sin ella Aunque pudo haber instancias En las que sucedió Pero parece ser Que tenían una manera Muy efectiva De ministrar Cuando estaban juntos Y es hermoso Mis hermanos Cuando se ve matrimonio Sirviendo juntos Al Señor en la iglesia Es maravilloso ¿Saben cómo quieren Quieren crecer Ser más cercanos El uno del otro En su matrimonio? Sirvan juntos Sirvan en la iglesia juntos Ayúdense el uno Al otro Sean varón Sea el que toma El que toma El liderazgo Esposa Sea la ayuda Idónea En el ministerio En el que su esposo Quiere servir Y verán Cómo van a crecer juntos Mi esposa La relación de mi esposa Y yo No creció Nunca tanto Como cuando los dos Estábamos sirviendo Juntos a la iglesia Porque ella Era mi ayuda Idónea Y verdad Verdaderamente Que era Una ayuda Idónea Siempre estuvo ahí Siempre estuvo ahí Para apoyarme Siempre estuvo ahí Para ayudarme Siempre estuvo ahí Para decirme Cuando la estaba regando Siempre estuvo ahí Para regañarme Cuando verdaderamente La regaba Pero fuimos Los dos juntos Sirviendo Los dos de la mano Cuando los matrimonios Sirven juntos Se fortalecen más Que con Pueden ir a seminarios Pueden ir a retiros ¿Cuánto tiempo les dura? ¿Una semana? Quizás un mes Y después Todo vuelve A la cruda realidad Pero cuando se sirve Juntos Semana tras semana Se está sirviendo Juntos en la iglesia El crecimiento Es tremendo Es hermoso Entonces cuando se ve A matrimonios Sirviendo juntos Al Señor en la iglesia Es un ejemplo Para los hijos Es un ejemplo Para los otros matrimonios Es un ejemplo Para los jóvenes Que están pensando En matrimoniarse ¿Sí? Ahora No se nos dice En la Biblia Cuando o donde Priscila y Aquila Arriesgaron sus propios Cuellos Por Pablo Pero algunos comentaristas Creen que fue En Éfeso En donde Pablo Fue apedreado ¿Se acuerdan? Entonces Muchos creen Que fue en Éfeso Pero creo que Si eso Si lo que se nos está diciendo Pablo aquí De que arriesgaron Su propia vida Por él Ellos estaban siguiendo El ejemplo Que también nos dejó El Señor Jesucristo ¿Verdad? Porque que nos dice El Señor Jesucristo En Juan 15, 13 En Juan 15, 13 El Señor Jesucristo Nos dice Nadie tiene mayor Amor Que este Que es el poner Su vida Por sus amigos ¿Sí? Ahora quizás aquí Nunca nadie Tenga que poner Su vida En lugar de otro Pero poner Su vida Por sus amigos No quiere decir No solamente Morir por ellos Quiere decir Servirlos a ellos Porque cada hora Que yo le doy De servicio A mis hermanos Es parte de mi vida Que estoy dando Por ellos ¿No es cierto? Así de la misma manera Cada hora de servicio Que damos A nuestro cónyuge Cada hora de servicio Que damos A nuestros hijos A nuestros padres Etcétera, etcétera Son parte de mi vida De nuestra vida Que estamos Dando Por ellos Que estamos Poniendo A un lado Por ellos Y para ellos Entonces así es como Lo debemos de ver Así es como Lo debemos de ver Porque entonces Quiere decir Que debemos estar Diariamente Dando nuestra vida Por nuestros amigos Más cercanos Que son quienes Nuestro cónyuge Y nuestros hijos A veces estamos dispuestos A dar nuestra vida Por tanta gente Que ni siquiera Conocemos bien Que conocemos De pasada Que como pueden ser Amigos hoy No lo son mañana Y estamos dispuestos A darles horas De nuestro tiempo Pero no estamos dispuestos A dar esa misma hora En el hogar Esas mismas horas En el hogar No estamos dispuestos A dar esas mismas horas A nuestro cónyuge A nuestros hijos Y eso no debe ser así Versículo 5 De Romanos 16 Noten lo que dice Saluden también A la iglesia En su casa En la iglesia Que estaba En la casa De Priscila y Aquila Saluden a mi hermano A mi amado hermano Epeneto Que fue el primer Convertido en Cristo En Acayá Saluden a María Que tanto ha trabajado Entre ustedes Saluden Y muchos pastores Chistosean aquí Dicen verdad Si hay alguien embarazado Y anda buscando Un nombre Para su bebé En esta lista Puede encontrar Un nombre ¿Verdad? Porque miren Nomás la lista De nombres Que se nos da Versículo 7 ¿Verdad? Saluden a Andrónico O a Junias Mis parientes Que se supone Que eran tíos O primos de Pablo Y compañeros De prisiones Ellos son muy estimados Entre los apóstoles Y se convirtieron A Cristo Antes que yo Versículo 8 Saluden a Amplias A quien amo En el Señor Saluden a Urbano A nuestro colaborador En Cristo Jesús Y a mi amado hermano Estaquis Ese está bien Ese no está muy mal Estaquis ¿Sí? Saluden a Apeles Un auténtico cristiano Saluden a los de la casa De Aristóbulo Noten Amplias Urbano Estaquis Apeles Eran nombres comunes ¿Saben de qué tipo de personas? De esclavos De esclavos Y los mismos nombres Se han encontrado En listas de esclavos Que servían En la casa imperial En Roma Entonces Muchos esclavos Se convirtieron A Cristo ¿Sí? Muchos esclavos Se convirtieron A Cristo Y aunque permanecieron Esclavos del hombre Sabían que espiritualmente Ya no estaban Esclavizados Al pecado Y eso los llevaba A servir Al Señor Noten que a Apeles Se le llama Un auténtico cristiano ¿Qué quiere decir auténtico? Verdadero Quiere decir cierto Verdadero O sea que no había falsedad En él Así como era Aquí en la iglesia Era allá afuera ¿Sí? Y así como era allá afuera Era aquí en la iglesia No era doble cara No aparentaba Hacer algo aquí en la iglesia Y luego salía de la iglesia Y se convertía En el mismo demonio Era auténticamente cristiano Y mostraba el cobre Tanto dentro de la iglesia Como fuera Como afuera Y mostraba sus dones Tanto dentro de la iglesia Como afuera Porque hay muchos cristianos Que dentro de la iglesia Brillan como medallas de oro De las olimpiadas ¿Verdad? Pero luego salen de la iglesia Y todo lo que tocan Se mancha Porque es puro cobre ¿Verdad? Mis hermanos Tenemos que ser auténticos Tenemos que ser como somos Y si necesitamos ayuda En algún área De nuestra vida Pedir ayuda Para eso estamos Todos los diáconos Y los obispos Para ayudar en esas áreas Pero no podemos Escogido en el Señor Pues todos los cristianos Hemos sido escogidos En el Señor ¿No es cierto? Entonces todos los cristianos Somos también llamados A hacer lo mismo Que Rufo hizo Rufo La frase que se usa aquí Que se traduce Escogido en el Señor Puede querer decir Sobresaliente O eminente en el Señor Entonces todas estas personas Son personas que Pablo Conoció Que eran de mucha ayuda Para él en su ministerio Y que de alguna manera Tenían un gran testimonio Acerca del Señor En el versículo 14 Dice saluden a A Síncrito Flegonte Hermas Esta está Patrovas Hermes Y los hermanos Que están con ellos La otra lista Aquí en el versículo 15 Saluden a Filólogo Y Julia A Nereo Y a su hermana A Olimpas Y a todos los santos Que están con ellos Salúdense unos a otros Con un beso Santo Todas las iglesias En Cristo Los saludan Este beso en la mejilla Fue practicado Por la iglesia primitiva Como símbolo de amor Y de unidad Pablo se los Recuerda a los corintios En corintios 16 20 Segunda de corintios 13 12 Primera de tesalonicense 5 26 Y hasta Pedro Nos exhorta A los cristianos A que se saluden Con un beso santo En primera de Pedro 5 14 Versículo 17 Dice Pero les ruego Hermanos Que se cuiden De los que causan Divisiones y tropiezos En contra de la enseñanza Que ustedes han recibido Y que noten Se aparten De ellos Se aparten De ellos Que se cuiden De los que causan Divisiones y tropiezos En contra de la enseñanza Que ustedes han recibido Y que se aparten Y que se aparten De ellos Causar divisiones Quiere decir Apartarme yo Dividirme del resto Del grupo Porque Vengo a esta iglesia Pero no quiero tener Nada que ver con nadie Así es que Entro a escondidas Y salgo a escondidas O también Quiere decir Causar disención O desacuerdo Entre los hermanos Las contiendas Y rivalidades Causan esa disención Lo que eventualmente Conduce a divisiones En una iglesia Y esto es algo Que Dios Escuchen esta palabra Esto es algo Que Dios Detesta Saben lo que es Detestar Aborrecer Esto es algo Que Dios Detesta Si usted es alguien Que le gusta Andar sembrando División Por cualquier cosa Por favor Deje de hacerlo Porque Dios Lo detesta Proverbios Capítulo 6 Los versículos 16 al 19 Noten Hay 6 Y hasta 7 cosas Que el Señor Que detesta Con toda el alma Los ojos altivos La lengua mentirosa Las manos Que derraman Sangre inocente La mente Que maquina Planes cínicos Los pies Que se apresuran A hacer el mal El testigo falso Que propaga mentiras Y el que siembra Discordia Entre los hermanos Noten Noten Todas las cosas Que el Señor Estas 6 cosas Que se nos dice aquí Que el Señor Detesta Los ojos altivos Los ojos orgullosos Los que dicen Mentiras Sabemos que los mentirosos No eran el reino De los cielos Las manos Que derraman Sangre inocente Hay manos Que derraman Sangre inocente En nuestros días Aún aquí En este país Aún aquí En este estado Sangre De niños Inocentes Se está derramando Día con día Por medio Del aborto Si Guerras Ataques Si Se está derramando Sangre inocente Diariamente El Señor El Señor Detesta Eso La mente Que maquina Planes Inicuos La mente Del hombre Maquina Planes Inicuos Lo podemos Ver Todo nuestro Alrededor No es cierto Los planes Que hace Son iniquos Son perversos Muchos de ellos Los pies Que se apresuran A hacer el mal Los pies Del hombre Se apresuran A ir tras lo malo Se apresuran A ir tras lo malo El testigo Falso De nuevo Que propaga Mentiras Y el que Siembra Discordio Entre los hermanos Tenemos que tener Mucho cuidado Con eso Si no podemos Decir nada Bueno acerca De alguien O de algo Que decimos Nada Nada Que onda Nada Mejor quedarnos Callados Orar por nosotros Para que nuestra Actitud A esa persona Cambie Pero para que Mi actitud A esa persona Hacia esa persona Cambie Y quizás Lograr A traer A esa persona Más cerca De Cristo A los corintios Pablo les escriben Primera de corintios Capítulo 1 Y el versículo 10 Hermanos Les ruego Por el nombre De nuestro señor Jesucristo Que se pongan De acuerdo Y que no haya Divisiones Entre ustedes Sino que estén Perfectamente Unidos En un mismo Sentir Y un mismo Parecer Eso no quiere decir Que vamos a pensar Igual en todo ¿Verdad? Pero vamos a buscar La unidad Sobre todas Las otras cosas ¿Sí? Porque las divisiones Causan ofensas ¿Sí? Se convierten En una trampa O en una piedra De tropiezo Para los demás Y Pablo ya les había Dicho a los romanos En romanos 14 13 Que debemos Proponernos No poner Tropiezo Al hermano Ni hacerlo Caer Entonces Tenemos que tener Cuidado de todo eso Todos nosotros Las personas Contenciosas Y divisivas Pueden hacer Que otros tropiecen Por lo que deben Evitarse Noten lo que Pablo Le dice a Tito En Tito Capítulo 3 Versículos 10 y 11 Tito capítulo 3 Versículos 10 y 11 Al que cause divisiones Deséchalo Después de una Y otra amonestación O sea que nada más Dos chanzas tiene El que esté causando División Se le va a advertir Una vez Se le tiene que advertir Una segunda vez No soy yo La palabra de Dios Dice Deséchalo De una vez ¿Sí? Deséchalo Y después de una Y otra amonestación Versículo 11 Pues sabrás Que de tal persona Sabrás Perdón Que tal persona Se ha pervertido Y peca Y su propio juicio Lo condena Está pervertido No debemos De soportarlo Versículo 18 Dice Porque tales personas No sirven a nuestro Señor Jesucristo Sino su propio vientre Y con palabras suaves Y lisonjeras Engañan al corazón De los ingenuos Versículo 19 La obediencia De ustedes Ha llegado a ser Bien conocida Por todos Lo que me llena De alegría Por ustedes Pero quiero Que sean sabios Para el bien Ingenuos Para el mal Muy pronto El Dios De paz Aplastará Satanás Bajo los pies De ustedes Que la gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea con ustedes Reciban Dice el versículo 21 Saludos De mi colaborador Timoteo Y de Lucio Jasón Y Sosípater Mis parientes Versículo 22 Yo Tercio Escribo Que escribo La carta Lo saludo En el Señor Entonces Obviamente Pablo estaba Dictándole esta carta A Tercio Y Tercio La estaba Escribiendo Y aprovecha Que está terminando Pablo la carta Para saludar A todo mundo Versículo 23 Lo saluda Gallo Que nos ha hospedado A mí Y a toda la iglesia Lo saluda Erasto El tesorero El tesorero De la ciudad Y el hermano Cuarto Que yo creo Que era hermano Del Tercio Tercio Cuarto No si es cierto A veces En las casas De gente Que tenía esclavos Les ponían Como nombre Les ponían números Tercio Uno Dos Así Entonces No lo estoy diciendo Así nada más No lo dije Para que sea Es cierto Pudo haber sido Hermano de Tercio Porque se llama Cuarto Luego en el versículo 24 Dice Que la gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea con todos Ustedes Y la iglesia Dice Versículo 25 Y al que puede Fortalecerlos Conforme a mi evangelio Y a la predicación De Jesucristo Según la relevación Del misterio Que se ha mantenido Oculto Desde tiempos eternos Pero que ahora Ha sido revelado Por medio de las escrituras De los profetas Y que de acuerdo Al mandamiento Del Dios eterno Se ha dado a conocer A todas las naciones Para que obedezcan La fe Al único Y sabio Dios Sea la gloria Mediante Jesucristo Para siempre Y la iglesia dice Amén Amén Mis hermanos Hemos terminado El libro de Romanos Y nada más Necesitamos Como 52 semanas Este Pero lo hemos terminado Pero lo hemos terminado Y creo que hemos aprendido Mucho acerca De la doctrina De la iglesia Y de la Cómo debemos De seguir Los principios espirituales Que Pablo Nos presenta En el libro de Romanos Así es que Gracias a Dios Lo terminamos Ahora Pasar al siguiente Todavía no sabemos Cuál es Si primera de Corintios O Gálatas Estamos orando todavía Pero tengan por seguro Que el Señor Nos dirigirá A cual pasar Amén Vamos a pedir al grupo De alabanza Que pase al frente Para que Nos dirija En una alabanza O dos más Y mientras ellos pasan Vamos a orar Que les parece Bendito Padre Celestial Te damos gracias Señor Por tu amor Misericordia y gracia Y te damos gracias Que hemos terminado Señor El estudio de este libro De Romanos Padre Santo Ayúdanos a volver A los estudios Que tenemos Guardados En Youtube Para recordar Las diferentes enseñanzas Y poder refrescar Así nuestra memoria Acerca de lo que aprendimos Y prepara nuestros corazones Para lo que todavía Vamos a aprender De los demás libros De la Biblia Bendice a tu pueblo Señor Con el conocimiento necesario Para poder honrarte Para poder servirte Señor Para poder servirnos Los unos a los otros Ayúdanos a reconocer El llamado Que has puesto Sobre cada cristiano Al diaconado Y al llamado Que has puesto Sobre algunos Cristianos Al obispado Y que todos Podamos juntos Cumplir con el propósito Que tú tienes Para nuestras vidas Nos encomendamos a ti Lo hacemos En el nombre glorioso De Cristo Jesús Y la iglesia dice Amén